Muy buenas, bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes, buenos días, donde nos sintonicen en la República Mexicana y bueno, el día de hoy tendremos nuestro primer invitado internacional de Puerto Rico en Latinoamérica y creo que esto nos da un espacio para la red LATE incluyente a toda nuestra región. Mi nombre es Pedro Rocha, yo soy el responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la red LATE y agradecerle a Cudi que es también parte fundamental de este trabajo, a Martita, a Vila, a Quique, a Lalo que están por ahí en el estudio, quienes hacen posible que podamos llegar y ya cerrar el año con el día de hoy con la décima cuarta jornada. Jornada la hemos denominado nacional, pero pues este momento se ha abierto ya más a esta interacción que todos tenemos con colegas de otros países, construyendo la Escuela 4.0. Nos hemos fijado, tenemos como objetivo compartir las nuevas tendencias que hoy tenemos en la educación a distancia virtual, pero no convencional. Y esto es lo que nos lleva el día de hoy a sumarnos a otra jornada, a otra presentación más, que se van sumando a un repositorio que hoy Cudi tiene a disposición para todos ustedes a través de la red LATE. Y el día de hoy, como he mencionado, es nuestro primer invitado, un profesor muy dinámico, con mucho entusiasmo, que ha venido trabajando todas estas nuevas herramientas. Y es el doctor Antonio Delgado Pérez. Y el día de hoy nos va a presentar como título de la ponencia, pero verán que es algo más que esto. Herramientas digitales para el aprendizaje en línea. Este título va muy ligado con su libro, que él nos estará platicando el día de hoy, y con otros ambientes que yo he tenido también la oportunidad de verlo, de estar con él. Antonio, bienvenido a este espacio. Yo tuve el gusto de conocerte a través de la maestra, de la doctora Felicidad, de la Universidad Autónoma de Guerrero, que espero también por ahí se conecte, en Acapulco, en el encuentro del coloquio nacional de bachillerato de educación a distancia. Y ha sido un gusto para mí poder intercambiar experiencias. Y el día de hoy que hayas aceptado estar en este espacio. Antonio, te lo agradezco mucho, puesto que queremos sumarnos todos en esta sinergia de construir la Escuela 4.0. Me voy a permitir leer muy rápidamente parte de su contenido, de su trayectoria del doctor Delgado. Él posee un bachillerato en telecomunicación con especialidad en producción para la radio y la televisión. Cuenta con un máster en sistemas de institución y tecnología educativa, con una especialidad en el uso de educación de la comunicación y diseño instruccional. Ha sido conferencista y tiene una formación en la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Actualmente labora como diseñador instruccional en el proyecto de educación a distancia, el e-learning campus de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Es donde él radica y donde de una manera tiene todo este desempeño académico. Forma parte del cuerpo docente de la nivel internacional de la maestría en educación en tecnología educativa en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. También labora como freelance educativo en diferentes universidades, compañías y firmas educativas independientes desarrollando proyectos en este ámbito técnico, educativo, educativo e innovador. En Acapulco también tuvimos la oportunidad de la presentación de su libro, Derrumbando las Catedrales del Conocimiento, que actualmente está disponible en la plataforma Amazon y que ha tenido una muy buena recepción por la comunidad iberoamericana. Yo tuve tiempo, momento de poderlo revisar y creo que hay materiales que nos van a ilustrar para los niveles que cada uno de nosotros estemos desempeñando. Antonio, no quiero robarte más el tiempo y agradecerte que estés con nosotros en la distancia, en Puerto Rico, en Arecibo, y que te demos el uso de la palabra y agradecerte este espacio y estamos más que emocionados por escucharte. Saludos, Pedro. Saludos a todos los compañeros de la Red Latte y la Red Cudi. Gracias por conectarse con nosotros en la transmisión de este webinar. Para mí es un honor, como mencioné anteriormente, compartir con ustedes y ser el primer expositor internacional y con mucho gusto comparto con ustedes la presentación y las actividades que estaremos realizando durante la mañana de hoy o la tarde de hoy. Quería indicarles antes de comenzar que ustedes sientan la libertad de escribir en todo el tiempo con el bloque del chat para conversar con ustedes y hacerse comentarios, participar. Y me está saliendo mensaje por aquí. Sí que estoy siendo grabado. Ok. Todo lo que digas será usado en tu contra. Así es que di. Así es que adelante. Y me salió un botón de que estoy siendo grabado. Le di continuo. Perfecto. Adelante. Y nada, es un honor. Le estaba diciendo que ustedes pueden conversar y chatear sin ningún problema. Y yo lo que voy a hacer es que voy a, para conocimientos de la red, de los integrantes y los participantes que se estén conectando, y les quiero notificar que yo voy a hacer esta dinámica. O sea, ustedes van a ver los PowerPoints. Son poquitas diapositivas que narran, explican un poquito qué son las herramientas que vamos a compartir. Y entonces voy a seguir compartiendo mi pantalla para mostrarles los vínculos donde ustedes van a entrar en sus computadoras a participar. Si alguno de ustedes, hay una herramienta que la vamos a utilizar con teléfono móvil. Si alguno de ustedes tiene su teléfono móvil a mano, y luego les indico cuál va a ser la aplicación que se va a instalar y para que entonces ustedes también lo puedan hacer desde el teléfono móvil porque tenemos una herramienta bien interesante. Sé que les va a gustar muchísimo que tiene que ver con el uso del móvil para establecer comunicación y conversaciones con todos los integrantes en el proceso de aprendizaje. Así que pueden usar su teléfono móvil, su tablet o su computadora personal. Entonces, cuando yo comparta con ustedes las cuatro herramientas, que va a tomar alrededor de una hora, entonces salgo de compartir mi pantalla y voy a entrar de lleno en el bloque del chat o abrirle los micrófonos a los que quieran hacer preguntas y comentarios sobre las herramientas y un poquito conversar del libro también que me encantaría que lo conozcan y tengan unas ideas de los postulados que presentamos en ese texto para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Y se interesen si pueden y lo compren porque tiene que ver con el cambio del paradigma educativo ahora de cara al 2020 que va a ser el marco que inicia una nueva revolución tecnocientífica y esto va a impactar el campo educativo. Así que, en parte, por eso es bueno que estemos aquí conectados en la sesión de hoy porque lo que vamos a hacer hoy tiene que ver un poquito con ese cambio de paradigma y cambio de roles en la educación que es bien importante. Pedro, pues comenzamos. Adelante Antonio, todos oídos. Pues bien, no les voy a pedir que en el bloque de chat los que estemos conectados se presenten y digan hola, soy Antonio, vivo en tal país porque lo vamos a hacer ahorita desde una aplicación móvil. Así que todavía no escribamos nada en el bloque de chat y sí quiero que entonces todos entremos y participemos desde la aplicación que les voy a compartir y por ahí es que nosotros nos vamos a comunicar. Estoy también mirando al lado porque tengo otra computadora a mi lado para monitorear que todo esté saliendo bien en la transmisión y ver cómo se ve mi pantalla compartida. Así que voy a estar mirando de lado a lado para monitorear que todo esté corriendo bien. Entonces, vamos ahora a lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla porque yo quiero darle paso entonces a la presentación del PowerPoint para que comencemos oficialmente el seminario virtual. Déjame mover esta cajita de lugar. Perfecto. Ok, pues bien, como ustedes saben, el taller es titulado Herramientas digitales para el aprendizaje en línea y voy a introducirles un poquito por qué este tema de herramientas digitales para el aprendizaje en línea. Como les indiqué, esto es un taller, es un seminario práctico, por eso les invité a que usaran sus dispositivos móviles porque la idea es que ustedes, además de conocer la herramienta y una pequeña descripción, pues me encantaría que ustedes participaran activamente en unas actividades que yo diseñé, unas actividades digitales para que ustedes participen sin ningún temor. Esto es cerrado entre nosotros. Pero la mejor manera de entender cómo funciona es que ustedes tengan un rol de estudiantes ahora y yo tengo el rol del profesor que diseña el espacio digital y ustedes participarían como si fueran estudiantes. Esa es la idea. Y por ahí arrancamos. Pues miren, la primera herramienta que les quiero compartir, no sé si ustedes la han escuchado antes, en el bloque de chat, si alguien ya la conoce, me escribe sí o no, o la conozco. Se llama Flipgrid. Esta herramienta a mí me encanta mucho porque es gratuita, primero que todo, se puede utilizar en sus teléfonos iOS, que vendría siendo los iPhone, o sus teléfonos Android. El mío es Samsung, el teléfono. Y la herramienta funciona muy bien, es una excelente herramienta que lo que nos permite es interactuar de una manera diferente a lo que se hace físicamente, o si ustedes utilizan Moodle, o Blackboard, o Canva, como cualquier plataforma de e-learning, en vez de participar en un foro de discusión donde van a escribir sus opiniones, sus ideas, en un orden lógico, lo que van a hacer es hablar. Lo van a decir, lo van a expresar de manera verbal. Así que la herramienta la empezamos a utilizar cuando la descubrimos, hace casi dos años, y detectamos que podía servir para varias cosas. Primero, para esa presentación, cuando estamos en un curso en línea, en vez de participar en un foro y presentarnos en un foro textual, lo hicimos en un foro virtual con esta aplicación de Flipgrid. Así que además de presentarnos, funciona para hacer debates, contestar preguntas, y fomentar la participación del estudiante, que sea el estudiante quien tome el rol activo en su proceso de aprendizaje. Es muy importante que nosotros podamos visibilizar los constructos mentales de nuestros estudiantes y que utilicen las herramientas de su tiempo para que ellos puedan ir banando, haciendo vínculos de ese proceso de construcción de redes de aprendizaje que está aquí en su cerebro. Por lo tanto, necesitamos herramientas digitales que nos ayuden a externalizar esos constructos mentales para que se puedan visibilizar o se puedan expresar de manera verbal, a través de dibujos, de infografías, a través de videos, animaciones, o mapas mentales, o mapas de aprendizaje. ¿Quién tiene un micrófono? ¿Quién tiene un micrófono? ¿Quién tiene un micrófono? Hay que tener los micrófonos cerrados. Por favor. Sí, porque es que lamentablemente cuando se entra Zoom, automáticamente se entra con el micrófono encendido y es importante que tan pronto entren le den enmodecer al micrófono para que no genere feedback. Y les estaba hablando un poquito sobre Flipgrid, que es una herramienta que se utiliza. Esto no tiene límites, compañeros educadores. Ustedes úsenlo para lo que entiendan que funcione. Realmente no hay nada escrito. Nunca vamos a encontrar una herramienta que sea exclusivamente para una materia. Si ustedes entienden que le pueden sacar provecho a su herramienta educativa, no importa la materia, la especialidad, o el proyecto que sea, úsenlo. Ustedes mismos lo que hacen es teorizar su propia práctica pedagógica con las comunidades en las que están trabajando. Así que vamos a trabajar ahora con la herramienta de Flipgrid. Vamos a hacer lo siguiente, compañeros. Si usted está usando su computadora para conectarse a este webinar, ustedes pueden entrar a la dirección que aparece donde dice accede a. Pueden escribir flipgrid.com diagonal redlate o si usted tiene un teléfono inteligente. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a utilizar mi teléfono. Yo tengo una aplicación en mi teléfono que es para leer códigos QR. La herramienta está en el lado derecho. Se llama Barcode Scan. Esta que está aquí, con ese logo. Ustedes pueden instalar las suyas. Se llama Barcode Scan. Esto es mi teléfono Android. Ustedes pueden instalar porque vienen muchas otras aplicaciones. Voy a activarla. Ahora fíjense que mi teléfono se convierte ahora en un lector de código QR. Lo que voy a hacer es colocar la pantalla justamente en el código QR. Ya lo encontró. Mira ahí la dirección. Y desde mi teléfono pulso ese vínculo y hablo la aplicación de flipgrid que ya la tengo instalada también en mi teléfono. Así que ustedes aprovechen y pueden fíjense ahí cómo se ve en la pantalla de flipgrid. Y si usted está navegando en la web la pantalla de flipgrid que van a ver es la siguiente. Déjame conectarla. Aquí estamos. Esa es la pantalla donde ustedes van a entrar. Es lo mismo. Aquí está mi teléfono marcando dónde está y en la web está conectado. También lo estoy mostrando para que lo vean la página de flipgrid. Voy a hacerlo por los dos lados para que ustedes puedan ver cómo funcionan esta herramienta. Bien interesante flipgrid y flipgrid me permite grabar hasta cinco minutos. Yo como docente diseño escojo ese banner que aparece ahí que se llama Red Latte que aparece un mapa mundi hay muchos de esos banners ustedes escogerían el banner de acuerdo a su curso tratándose de una red escogí ese banner y lo llamé Red Latte aprovechando la invitación que me hicieran y le escribí un título que se llama Conociéndonos con la fecha y abajo van a aparecer las instrucciones ustedes las escriben obviamente pues las instrucciones en este caso es que ustedes van a grabarse utilizando la aplicación de flipgrid y lo que necesito es que nos presentemos usted va a decir hola mi nombre es soy de el estado o región o de país laboro en la universidad o en cualquier organismo si es la Red Latte o Red Cudi o cualquier otro instituto u organismo educativo pues lo menciona si usted es profesor pues qué materia o especialidad está dictando o si trabajan a nivel administrativo pues qué puesto administrativo tiene dentro de su organización y cualquier otro detalle que ustedes quieran compartir pues miren vamos ahora a hacer el ejercicio bien sencillo ustedes lo que van a hacer es déjame volver al powerpoint para aquellos aquellos que vayan a instalar la aplicación de flipgrid en su teléfono es este loguito amarillo que les estoy pasando aquí en la página es un logo amarillo no perdón verde verde neón con un símbolo de más ese es el loguito de la aplicación de flipgrid y entonces yo voy a míralo aquí ese logotipo de color verde neón ya yo tengo la página accedida ahora yo voy a hacer lo siguiente lo voy a hacer en la máquina para que ustedes lo puedan ver el que quiera participar y dejar su mensaje lo puede hacer voy a pulsar sobre el símbolo de más bien y denme un segundito voy a acceder a es importante registrarse ya yo estoy registrado si me permiten un momentito voy a entrar en mi contraseña déjame ver el correo tengo varias contraseñas y lamentablemente se me está olvidando si no lo hago del teléfono no hay ningún problema no bueno se supone que yo me conecte eso es lo malo de tener muchas contraseñas déjame ver si es esta está asociado al correo de la de jimmy puede ser que sea eso y que no lo tengo asociado a este correo y por eso no me deja accederlo sí es eso este no es el correo al que está déjame ver si puedo conectarme desde otra cuenta o voy hacia atrás desde microsoft no tengo microsoft si no lo voy a hacer desde el teléfono les pregunto y ustedes pudieron entrar les pidieron cuenta pudieron entrar ahora mismo como estoy compartiendo la pantalla del chat no estoy viendo el chat como estoy compartiendo mi escritorio si alguien me puede con la camarita decir que sí que se pudo conectar para grabar me hace una seña déjame ver si puedo ver el chat como estoy compartiendo no veo el chat todavía voy a darle stop sharing yo te ayudo con el chat si pudieron entrar si veo algunos que ya pudieron entrar perfecto vuelvo a compartir la pantalla ya para compartir con ustedes el proceso de entrar ok estamos aquí lo que pasa es que me está pidiendo una cuenta de correo y que desde el navegador que estoy usando no es mi cuenta entonces no me deja participar pero lo que yo voy a hacer es obviamente lo tengo aquí desde mi teléfono para eso eso es lo bueno de tener varios dispositivos así que en el teléfono voy a hacer aquí voy a oprimir el botoncito porque ese botón verde es el que me va a permitir comenzar a dialogar y también me está pidiendo que me conecte a la cuenta yo había eliminado esa función pero vamos a ver voy a conectarme y me está pidiendo el mismo déjame ver si puedo agregar si me permite ok ya ya lo tengo activo aquí está mi teléfono así se va a ver el flick wheel obviamente no se ve mi cara tengo que mostrarlo así no puedo déjame ver si me permite si me deja míralo ahí ok míralo aquí ya estoy en flip grid ok perfectamente mira ahí como se ve el flip grid ya estoy listo para hablar ok una vez oprimida la herramienta el botoncito se activa ya mi teléfono se convierte en una cámara de video y voy a oprimir este botoncito que es el que me va a permitir grabar que es lo que voy a hacer ahora mismo se pone la pantalla oscurita entonces voy ahora a hacerlo aquí desde al inverso a ustedes le voy a dar la espalda en un momentito voy a empezar a grabar desde flip grid voy a oprimir el botón bien saludos mi nombre es Antonio Delgado soy de Puerto Rico es un honor compartir con ustedes trabajo en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo soy el diseñador instruccional del Learning Commons y del proyecto de educación a distancia de la UPR de Arecibo para mí es un honor compartir con ustedes en esta actividad de RedLatte y pues dentro de mis funciones hago muchas cosas diseño curso en línea y doy talleres sobre la plataforma de Moodle preparo a los docentes evalúo cursos hago muchas actividades este es el Learning Commons y es un lugar bien interesante de la biblioteca donde nosotros generamos muchos proyectos y muchas actividades y pues es un honor conocerlo a todos ustedes a través de de esta jornada de de la RedLatte y RedCudi sobre tecnologías muchas gracias seguiremos en contacto bien ya le di al botón de detenerme Antonio en el chat nos menciona ¿podrías compartir el flip el código? seguro que sí está rapidito ya veo a Luis ya Luis ya tengo Luis ya tiene un punto para el examen final perfecto déjame aquí está la pantalla para que tengan el código es RedLatte y la dirección de internet tienen varias opciones puede ser por la computadora con el link puede ser con la aplicación móvil y escaneando el código QR tenemos varios varias opciones ya vi que un compañero entró rapidito y se movió y ya hizo su primera grabación yo voy ahora a seguir los pasos porque el próximo paso cuando grabe es darle a la flechita en color azul que es continue para continuar el proceso que es reproducir el video mi nombre es Antonio Delgado esa es la grabación de Puerto Rico es un honor compartir con ustedes trabajo en la universidad de Puerto Rico en Arecibo bien como la grabación me gustó le di al botoncito de continuar y ahora me va a pedir que me saque una foto esa es la foto que se va a ver justamente en esta pantalla cuando ustedes ahora mismo se graben y completen el proceso mira Betty ya también veo a Betty que ya hizo su grabación voy a sacarme una foto porque esa foto para hacer este botoncito es precisamente para que ustedes lo vean en la página de Flipgrid donde estamos para presentarnos así que voy a sacarme una foto tengo un segundito pararme por aquí para que se vea el fondo esa va a ser la foto de Flipgrid ahí está la foto ya me la saqué bien y vamos al próximo paso es escribirle un nombre donde dice Your Name tu nombre para identificarlo y puedes agregarle un título en el segundo espacio hola que tal el nombre que ustedes quieran y abajo añadir opcional ese no es necesario vájame escribir entonces Antonio y abajo un título hola hola a todos y entonces ahora ya escribí los datos el último paso es oprimir este botón rojo que se llama Submit Video y ahí está ok van a ver ahora mi imagen ya está el proceso bien y ustedes van a ir viéndose ahora nos vamos a ir viendo bien así que qué bueno que pudieron utilizar muy bien las herramientas sin ninguna dificultad y algunos ya pudieron grabarse así es que aprovechamos estos minutitos en lo que yo estoy dando las instrucciones si alguien más se quiere grabar porque ahora yo como docente como yo administro esta página el próximo paso es reproducir los videos de cada uno de nosotros voy a darle un poquito de tiempo para que ustedes puedan seguir grabando veo Fernando que ya Fernando también grabó tengo a Luis tengo a Betty tengo a Josué estoy yo está Luis y Fernando ahí excelente un detallito que no les mostré pero se puede hacer es que las fotos cuando ustedes sacan las fotos pueden utilizar stickers que son ponerse espejuelos bigotes sombreros lentes espejuelos para darle un toque de humor y diversión a la herramienta y los estudiantes se divierten mucho poniéndose los stickers sobre la foto perfecto siguen apareciendo compañeros excelente así que tengo muy buenos alumnos que bien ya están ya están usando la herramienta en lo que se graban si quiero mostrarles algunas ideas a ustedes como docentes pueden utilizar situaciones de la vida real para que los jóvenes participen en debates ¿no? también pueden hacer preguntas situaciones hipotéticas situaciones reales cosas de la vida real que ustedes los pueden vincular con sus cursos para que los estudiantes dentro de ese lapso de tiempo esto graba 30 segundos 1 minuto 1.30 y sigo añadiendo de 30 30 hasta 5 minutos no me permite grabar más de 5 minutos así que 5 minutos es el máximo pero suficiente para establecer tipos de diálogos discusiones romper el hielo en un curso en línea en vez de escribirlo en un foro textual lo escribimos o lo decimos de manera oral y así es como que hacemos rompemos el hielo a mí me parece excelente porque los cursos en línea es bueno que haya interacción entre los usuarios es bueno que desde el día 1 nos vayamos conociendo pues quién es la persona quién va a ser mi compañero de clase o mi futuro compañero de grupo qué intereses podemos tener similares a la hora de decidir con quién me voy a unir a trabajar en un proyecto colaborativo dentro de un curso en línea o sea que hay muchas alternativas que se pueden hacer Flipgrid precisamente es una herramienta que ustedes le dan el uso ustedes son las personas que le dan tienen el cielo el límite para que ustedes puedan veo que está por aquí hay una profesora voy a esperar por ella que veo que se está grabando y le voy a dar tiempo para antes de reproducir y comenzar a vernos en la pantalla tengo la profesora ahí de una bufanda de color negra así que saludo veo que ella está hablando y está entrando en el proceso cuando la vea en la pantalla en Flipgrid ya le voy a dar el botón de reproducir y podemos vernos rapidito voy a pasarlos rápido para que nos veamos profesora ahí veo que está mirando la pantalla a ver si ya salió su video excelente los tengo trabajando super bien vamos a ver si tienen suerte si les iba a decir algo importante la calidad del audio se escucha mejor desde el teléfono móvil realmente yo he utilizado diferentes computadoras y por alguna razón parece que los micrófonos de las computadoras a veces no tienen muy buena resolución y no son muy digitales y entonces se escucha bien diferente no 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 en tono apropiados pero si se escucha es que la calidad del audio en el teléfono es más digital que de las bocinas de las computadoras y bueno voy a darle play entonces vamos a empezar a vernos como participamos porque es sencillito yo le doy un clic al primer participante que aparece en la lista buenos días soy Saulo Martínez de Kira y Nire en Nayarit trabajando para robótica educativa estamos laborando con niños de 8 a 14 años y pues estamos impartiendo clases de robótica para para la vida ahí viene la próxima reproducción hola que tal soy Paco del estado de Guanajuato en México de la universidad de Guanajuato y bueno estoy aquí incorporándome en la conferencia con redlate saludos a todos saludos a todos que se llama Submit ok aquí estamos bueno ese soy yo esa fue la grabación que me hice del teléfono bien saludos mi nombre es Antonio Delgado soy de Puerto Rico es un honor compartir con usted vieron que chévere así es que excelente herramienta ustedes le pueden sacar provecho mira por aquí elisa vamos a ver elisa rapidito ahí está un video bien cortito excelente compañeros este voy a salir un momentito de de aquí voy a darle stop sharing para ir al bloque del chat si alguien tiene alguna duda o pregunta al flip code todo el mundo lo vio para si lo necesitan de nuevo lo puedo hacer visible para que pueda entrar veo que hay gente que todavía tiene un poquito de dificultad ahí está esa es la página flipgrid.com diagonal redlate y el código es redlate para aquellos compañeros que todavía por alguna dificultad no hayan podido hacer su grabación pues ahí con mucho gusto les dejo la la diapositiva para para que puedan participar yo obviamente a finalizar el taller las voy a seguir viendo si siguen grabando y dejando algún videito de ustedes corto las sigo las voy a seguir viendo así que excelente voy a salir un momentito por si alguien por aquí tiene alguna duda o pregunta aprovechar ahora sobre la herramienta y alguien me está escribiendo en privado déjame ver y todavía no estoy muy diestro en ver ok perfecto vale el QR déjame compartir de nuevo la pantalla es que la la había sacado se me olvidó darle el botón de compartir le voy a compartir nuevamente el botón aquí está vamos a ver si ahí está el código QR para que lo puedan hacer un clipboard o escanearlo desde su teléfono móvil y puedan utilizar excelente bueno como les decía compañeros así es que no hay límites para usar flipgrid hay muchas alternativas que ustedes pueden hacer funciona para todos los cursos a lo mejor ustedes en un curso de matemática pueden colocar un una fórmula compleja y entonces los estudiantes lo hacen aparte resuelven y comparten entonces su video de cómo cómo le cómo pudieron resolver esa fórmula matemática los que son de programación de computadora los programadores también pueden colocar algún lenguaje de programación y dentro de ese lenguaje un error y que permite que esa programación no funcione y entonces los estudiantes entran y pueden ustedes pueden compartir la imagen y los estudiantes entran al flipgrid a explicar dónde está el error de programación como ven hay muchas alternativas si son cursos de lectura de novelas y de cuentos pues mucho mejor bien fácil para los cursos que son de idiomas excelente herramienta para practicar un segundo idioma así que ustedes realmente no hay límites para que ustedes puedan utilizar el flipgrid de una manera diferente o nunca antes utilizada por un educador recuerden que no hay una receta que nos diga o nos prescriba cómo usar una herramienta en nuestros cursos yo creo que eso sale prácticamente de ustedes como docentes de esa práctica el cómo ustedes utilizan estas herramientas y le dan el toque de motivación el toque de atracción para que los estudiantes puedan participar y sumergirse en estas actividades de enseñanza y aprendizaje bien entonces vamos para la próxima herramienta déjame ver por aquí sí la próxima herramienta que les quiero compartir es la de Padlet voy a cerrar un momentito el screen sharing para preguntarles a ustedes si ustedes han conocido o han escuchado Padlet anteriormente como herramienta en el bloque de chat me pueden escribir sí o no o un poquito esa es la segunda herramienta que les quiero compartir se llama Padlet ok Pedro me dice que no bien ah no la conocen excelente pues me alegra mucho que pues que ahora la utilicen por primera vez y ya que la conozca pues excelente los invito usenla la herramienta es muy muy buena ustedes le van a sacar mucho excelente se ve por aquí Angélica si la ha utilizado la utilizó para trabajar en un taller pues que bueno bueno ya estamos compartiendo las herramientas Padlet compañeros como ustedes están viendo esta herramienta déjame colocar pequeñito aquí para que no me interfiera y pueda leer y el Padlet es una herramienta digital también es un servicio gratuito y no estoy seguro si está en formato de teléfono móvil si sé que se puede navegar en la web desde su teléfono y desde su tablet con el link o el vínculo se puede navegar no estoy seguro si ya viene una aplicación móvil si alguien lo sabe lo escriben en el bloque chat pero no lo estoy viendo ahora el bloque porque estoy compartiendo la pantalla estoy viendo el powerpoint pero si alguien sabe si ya viene como aplicación móvil lo escribe por favor para compartirlo con los demás compañeros pero la función de de esta herramienta por aquí que está excelente la función de esta herramienta es para crear un muro es como un lienzo bastante grande y sobre ese lienzo las personas pueden compartir texto pueden escribir texto pueden compartir fotos sacarse fotos o selfies imágenes gráficos videos cualquier multimedia medio se puede compartir dentro de ese mural colaborativo es como un tablón de expresión pública que ustedes pueden ver en un lugar en un lugar físico en un establecimiento público donde se anuncian los diferentes negocios y empresas y eso es lo que hace Padlet pero en este caso Padlet tiene muchísimas utilidades que ustedes le pueden sacar provecho se pueden agregar notas adhesivas o post-it se puede compartir para hacer proyectos en grupales o individuales o colaborativos es una herramienta muy buena ¿cómo vamos a hacer? pues miren desde su computadora ustedes van a entrar a la dirección que aparece abajo lo voy a dejar ahí un rato para que ustedes puedan y lo pueden hacer desde su teléfono móvil abriendo su aplicación de navegador web que puede ser Google Chrome en formato web o Mozilla Firefox y vamos a ver si a mí me lo permite vamos a ir entrando a la dirección yo voy a entrar desde Google Chrome que no lo veo a ver dónde lo tengo instalado en la computadora ok ya lo encontré y voy a escribir esa misma dirección que está ahí padlet punto com diagonal edumorfosis porque está asociado a mi cuenta de Padlet ese es mi nombre de usuario en Padlet según ustedes creen su cuenta en Padlet le va a pedir que entre un nombre de usuario ese nombre de usuario es el que aparece ahí y el último la diagonal red late y le voy a dar el botón de ir escucho un micrófono si hay alguien que lo tiene abierto su micrófono por favor algunos micrófonos están activos estoy tratando de entrar desde mi teléfono lo que pasa es que mis dedos son grandes y estas teclas son tan pequeñitas y escribo otra cosa y no me lleva a la página eso es lo malo de trabajar desde el móvil es un poquito desesperante ok vamos a ver si ahora red late voy a verificar que lo haya escrito bien Padlet punto com diagonal edumorfosis diagonal red late vamos ahora a entrar y aquí está míralo ahí como se ve en formato móvil obviamente la dimensión es más pequeñita pero la página es justamente esa que ven con ese trasfondo de navidad ok voy a salir de la presentación y voy ahora a entrar directamente ah que bueno ya veo que hay más compañeros que se han conectado yo conozco un poquito a Ramiro a Ramiro a Udubir y Velasco así que saludos a mi compañero de Perú que he visto muchas de sus publicaciones saludos para Ramiro vamos a entrar por aquí ahí está el Padlet algunos ya han entrado excelente que bueno y así que la tarea es la siguiente compañeros cuando accedan a Relate la instrucción aparece en el borde negro dice se ve pequeñito pero dice qué opinas del aprendizaje en línea escribe tus ideas agrega imágenes gráficos tu foto cualquier video que ustedes encuentren audios o cualquier otro recurso digital que aporte la discusión así que ese es el tema voy a hacer la demostración si yo fuera a escribir voy a usar un ladito uno de los lados de la pantalla voy a hacer lo siguiente ustedes pueden oprimir el botón de más que está en la parte superior de la pantalla donde está ese trasfondo de navidad o ustedes pueden oprimir doble clic y va a aparecer este bloquecito pequeño donde dice anónimo y yo puedo escribir aquí por ejemplo mi nombre para identificar la entrada y aquí puedo escribir un poquito sobre qué opino del aprendizaje en línea estoy escribiendo por decir algo ahí está mi participación bien ahí está el bloquecito de texto yo puedo si oprimo la flecha esa flecha significa upload yo puedo descargar un archivo el segundo botón es un vínculo yo puedo compartir un vínculo un enlace a un lugar externo la lupa es si ustedes quieren buscar información en google me conecta directamente con el buscador de google y si fuera a compartir una foto le doy al símbolo de la cámara y conjuntame junto con por aquí si se activa la cámara tengo muchas cosas abiertas por eso en mi computadora puede ponerse lenta por tener varias aplicaciones corriendo a la misma vez le voy a dar el botoncito permitir para que mi cámara se active y voy a sacar una foto sin lente ahí está me saqué la foto así que le digo save y es la foto que se va a colocar ahora ahí está dentro de mi participación así que ustedes pueden mover el bloque también al lugar donde ustedes quieran porque yo como profesor lo configure para que se puedan colocar sus aportaciones en el lugar de ese tablón así que pueden escribir y por aquí Saulo escribió como educador creo que estas herramientas son muy importantes para que las nuevas generaciones puedan obtener mejores conocimientos pues miren Padlet de hecho yo lo usé en un congreso de educación que fue presencial y lo que hicimos fue que dejamos esta pantalla proyectando al frente que es la pantalla inicial donde estaban todas las presentaciones y lo que hicimos fue que todos los powerpoint de los conferenciantes estaban accesibles a la página de Padlet incluso las personas de la audiencia que querían abrir la presentación y entraban a ese vínculo ese enlace de Padlet y podían acceder a las presentaciones en sus dispositivos móviles lo cual era una alternativa muy buena pero también Padlet se utiliza como una herramienta para compartir y es bueno que que los estudiantes compartan sus definiciones sus constructos mentales sus ideas sus inquietudes sus experiencias las narrativas que ellos tengan y es bueno que haya un espacio abierto un espacio público donde ellos puedan entrar y participar aquí la participación es infinita por aquí Paco escribió aprendizaje en línea implica buscar las herramientas más adecuadas para cada caso déjame seguir un poquito hacia abajo anónimo me escribió Luis Ñiguez una característica que influye en la educación presente y futura nuestra generación requiere conocer las capacidades y herramientas de este tipo Ivette Martínez es una modalidad diferente innovadora pero muy necesaria para cubrir necesidades actuales de la sociedad Razirius proyecto de inteligencia artificial una alfabetización esto es de Ramiro Audiviri así que compartió mira la foto de él excelente que bueno ver las aportaciones de ustedes por aquí Balance Aprender Champions excelente que bien ver las aportaciones Grisela es un descubrimiento por aquí lo tapa un poquito Grisela tú lo puedes mover si gusta si me estás escuchando Grisela Sánchez puedes tocar el borde blanco y mover un poquito tu aportación excelente ahora si la puedo leer libres son quienes crean no copian y libres son quienes piensan no obedecen enseñar es enseñar a dudar de Eduardo Galeano excelente contribución ven que no hay límites para que ustedes puedan compartir y crear un muro aquí los profesores de español cuando dan los cursos que son de literatura hay literaturas de cuentos hay literaturas que son tipo ensayos y novelas utilizan Padlet para que los estudiantes pues analicen esas lecturas que ellos hacen y muchos estudiantes hacen dibujos hacen animaciones o hacen vídeos que sirven como un tipo de análisis crítico sobre las lecturas que ellos hacen y es bueno conocer esto es parte del constructivismo el constructivismo recuerden que es una teoría que nos dicen que el conocimiento es un es algo ¿verdad? es un es un proceso que se lleva individualmente en cada en la mente de cada persona según esa persona tiene un contacto con el ambiente de ese mundo real en el que interacciona construye sus propias definiciones un ejemplo de esto es una novela miren el típico ejemplo de la novela romántica y supongamos que yo soy su profesor le asigno una novela romántica la teoría constructivista nos dice que cada persona construye no es lo que necesariamente lo que el autor dice literalmente sino que tú a través de esa lectura y ese vínculo con tu mundo real tú construyes tu propio conocimiento esa es la teoría del constructivismo el constructivismo social ahora entra en este tipo de herramientas porque estamos compartiendo las definiciones las opiniones las experiencias las narrativas de nuestros estudiantes ¿y por qué? porque mire cada uno construye su significado siguiendo este ejemplo un estudiante que disfruta de su relación con su pareja en este momento puede escribir el profesor esa novela estuvo espectacular y las descripciones del autor de ese momento en que ellos se acercaron y se miraron fijamente y se abrazaron y demostraron su afecto y su cariño me encantó la novela pero imagínense el estudiante que tiene un desamor y que pasó por una situación bien desilusionante con su pareja le da un toque diferente le puede decir que cursi que es raro esta novela no me gustó aquí en Puerto Rico le decimos que chagro que cursi y le da su toque personal quizás no le gusta la novela porque le da un vínculo de su experiencia personal con esa lectura y lo que hace es que le da una construcción diferente una construcción de un contenido diferente por eso es importante el constructivismo las emociones están envueltas dentro de este proceso sin emociones no hay aprendizaje eso es definitivo si nosotros logramos en nuestros cursos hacer un vínculo emocional cada estudiante de por sí va a construir su propia definición así que herramientas como esta como Padlet nos permite congregarnos más allá de lo que es la plataforma de Blackboard del Moodle o lo del Canvas la que ustedes utilicen precisamente para que los estudiantes entren en estas herramientas digitales a compartir sus experiencias su sentir esas conexiones mentales sobre las lecturas sobre los contenidos y sus experiencias personales porque realmente las materias lo bueno de los contenidos y que es importante dentro del constructivismo y del conectivismo y es que a través de la emoción los estudiantes puedan vincular ese contenido con el mundo real en el que están viviéndolo esa es la manera en que se puede fomentar el aprendizaje realmente si los contenidos no los estudiantes no tienen esa capacidad emocional para establecer vínculos de sus vidas de su ambiente en su contexto en su comunidad con ese contenido realmente no pueden construir no pueden crear unas redes de construcción mental y de esos constructos mentales favorables que son necesarias y útiles para podernos expresar de manera escrita de manera verbal y en otros formatos digitales que estamos aprendiendo a conocer voy a darle stop sharing quiero ver un poquito lo que ustedes escriben en el bloque de chat se me olvidó aunque ya lo escribí la pantalla se me olvidó escribirles el link pero ya veo que muchos de ustedes han participado el vínculo se me olvidó escribirles el vínculo para que lo tengan ahí lo tienen de nuevo padlet.com diagonal edumorfosis diagonal red late por si alguien no pudo entrar pues ahí lo tienen de nuevo y pueden hacer una participación de cualquier recurso que quieran sobre el aprendizaje en línea bueno voy viendo el chat a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre padlet alguien que haya dado un uso diferente para una clase también recuerden que no hay límites no hay reglas escritas sobre cómo usar estas herramientas en la educación ustedes le dan el toque es como yo siempre les digo nosotros teorizamos nuestra propia práctica pedagógica cuando podemos utilizar las herramientas dentro de una experiencia de aprendizaje innovadora así es que no hay límites no hay reglas escritas nosotros hacemos esto y lo compartimos con la comunidad docente alguna duda o pregunta sobre padlet que quieran escribir por favor no me envíen privados escriban en el público para yo poder ver algún comentario alguna experiencia sobre la herramienta algo que ustedes le puedan sacar provecho tal vez padlet funciona para todas las materias no hay Yolanda Campos me dice excelente con distintas posibilidades de diseño claro que sí padlet me permite diseñarlo y acomodarlo de acuerdo a los temas que se están discutiendo incluso padlet me permite ustedes ven esos background que ustedes están viendo voy nuevamente a compartir la pantalla para moverme a la próxima herramienta pero si ustedes encuentran dentro de padlet ustedes pueden subir su propio background su propio trasfondo eso es una de las ventajas que padlet les permite porque a veces no encontramos el diseño de nuestra clase si es de química y quieren que se vean los minerales o si es de biología y quieren que se vean células pues entonces ustedes pueden buscar las imágenes en google image en imágenes de google y las pueden utilizar como el trasfondo de su de sus muros digitales y para darle un toque ¿verdad? y llamar la atención de nuestros estudiantes ¿ok? así que ahí tenemos una segunda herramienta que yo sé que ustedes le pueden sacar provecho en esta herramienta no vamos a participar directamente pero sí quiero compartirla con ustedes quizás algunos de ustedes no la hayan utilizado pero yo llevo utilizando google sites hace más de 10 años como un portafolio electrónico esta herramienta de google site es una aplicación que está gratuita y es parte de la suite de herramientas que tiene google asociado a sus cuentas de correo electrónico en este caso nosotros en la UPR la cuenta es un partnership tenemos un consorcio con google y google es quien nos provee las cuentas de correo electrónico del sistema de la UPR en el caso de ustedes pueden pedirle a los estudiantes que creen sus cuentas personales de google de su correo en google y luego entonces podemos aprovechar el uso de estas herramientas para que podamos trabajar con la de google site google site es para hacer páginas web es bien sencillito bien amigable como se utiliza pero yo la estoy usando porque quiero compartir con ustedes una una herramienta de google site que es para crear portafolios electrónicos compañeros el si hay una herramienta excelente donde nosotros los educadores podemos medir evaluar ver los progresos los avances el crecimiento cognitivo del estudiante el crecimiento a nivel profesional a nivel personal google site es una excelente herramienta para que los estudiantes creen su portafolio y pueden ser dos tipos o tres tipos está el portafolio de un curso donde ellos van creando sus contenidos las asignaciones las tareas en word en powerpoint en cualquier otra herramienta y las van alojando dentro de su portafolio electrónico está también el showcase que es el tipo de portafolio que es para compartir si son pintores fotógrafos escultores bueno en este caso en un curso de crear un drone pues se puede ver la foto del proceso o el video del proceso de construcción de un drone que lo están montando lo están creando no hay mintes y está el portafolio que es el profesional ese fue el que yo creé es el portafolio que ustedes utilizan para toda la vida es como decir su currículum vital digital el portafolio es una excelente herramienta que les va a permitir a ustedes agregar información textual información de videos de ustedes mismos audios tipo soundcloud ¿verdad? en formato mp3 videos en mp4 calendarios de actividades presentaciones realizadas en powerpoint o en la aplicación de slides de google las diapositivas de google y archivos adjuntos los voy a guiar ahí está la dirección para que ustedes puedan navegar no sé si ven la dirección de ups discúlpenme que me pasé de google site la voy a escribir en el chat denme un segundito que para compartirla déjame ver cómo salgo del privado creo que estoy a everyone ahora sí los voy a guiar voy a escribirlo aquí en el chat sites punto google punto com diagonal view diagonal edumorfosis que es mi nombre de marca ahí está espero que puedan llegar para que puedan ver la página conjuntamente conmigo de todos modos yo la voy a mostrar sites punto google punto com diagonal view diagonal edumorfosis bien voy a compartir la pantalla nuevamente voy a hacer un recorrido por mi portafolio para que ustedes lo vean así se vería la página web del portafolio es algo bien sencillo de hacer yo sé que está Wix está Webnode está Weebly hay muchos otros formatos gratuitos para hacer páginas web pero google site lo particular es que es bien minimalista en su diseño y la idea es que los estudiantes puedan crear un sitio donde puedan alojar los videos sus presentaciones sus documentos formatos de audio multimedia los pueden ir agregando aquí este es mi portafolio tengo que reconocer que estoy un poquito estoy en el powerpoint todavía un segundito porque quiero ahora entrar al portafolio electrónico aquí estoy ahora estoy navegando mi portafolio y a mí me encanta escribir mucho creo que el escribir en un blog me ha permitido desarrollar esta destreza de redacción los que me siguen en facebook ven que escribo muchas cosas muchas aportaciones pero vean mi página de inicio dentro de la página de inicio voy a reproducir este video ya aprovechando como uno se puede mercadear uno mismo saludos amigas y amigos y arnautas que hacé a este portafolio electrónico profesional actualmente me desempeño como diseñador de aprendizajes y tecnólogo educativo en diferentes instituciones educativas de nivel superior así como en compañías que ofrecen adiestramiento y capacitación en el desarrollo profesional de los docentes tengo experiencia administrando las plataformas de gestión del conocimiento como moodle blackboard y edu2.0 también he tenido experiencia coordinando grandes eventos educativos donde estudiantes y educadores participan conjuntamente en el diseño de recursos de aprendizaje también he tenido la gran experiencia de ser invitado como ahí tienen una idea de cómo ustedes pueden hacer lo que se llama su resumen video resumen donde ustedes mismos se graban las experiencias que tienen porque es la idea de uno mismo dar a conocerse las redes como un profesional que está preparado en diferentes campos en este caso en el diseño instruccional la tecnología educativa y un poquito de social media he aprendido también a trabajar pues en esa página de inicio luego comparto mi contacto y por todas estas herramientas tengo un espacio digital donde yo comparto muchas cosas bien interesantes y estoy abriendo las puertas hacia otras herramientas para darme a conocer como un profesional del campo de la educación le comparto la biografía también desde el primer día que comencé a trabajar y mis estudios también y tengo por aquí wow es una semblanza bastante bastante larga también comparto tengo una sección debajo de biografía que se llama experiencia laboral y comparto vean esa imagen de cómo acabado de salir de la universidad compañeros esta fue mi primera experiencia laboral trabajando en el campo de la tecnología educativa cuando mi jefe me dijo entra que te voy a enseñar la oficina donde tú te vas a ubicar para trabajar con tecnología con los maestros del estado y abrieron esa puerta y yo veo que esa era mi oficina ok por un año yo estuve trabajando ahí en un almacén literalmente compañeros y durante un año mi función era convertir ese espacio de trabajo que era un almacén y lo convertí en ese laboratorio de computadoras que ustedes ven ahí durante un año esa fue mi primera experiencia laboral fue un trabajo arduo había gente que decía que yo no podía hacerlo todos los días pasaba a mirar lo que yo estaba haciendo con la intención esperando que yo me grajara que yo me quitara y renunciara y yo no les di el gusto de hacerlo yo dije yo voy a terminar este proyecto pase lo que pase y lo hice les demostré a esos que decían que yo no podía que sí lo hice construí con poca ayuda ese espacio yo tuve que poner el piso yo aprendí a poner el piso yo tuve que ponerle la masilla a las paredes para tapar los hoyos de los tornillos y las cosas que tenía hice el contacto para ponerle rejas en la parte de atrás para que no pudieran entrar a través de las ventanas y la compañía que vino a instalar los mobiliarios y realmente fue una experiencia fuertísima pero fue una experiencia que valió la pena que me demostré a mí mismo y le demostré a otros que no hay límites para la educación siempre hay maneras de resolver las cosas y nosotros los educadores tenemos que dar a demostrarle a otros que dicen que no podemos que sí podemos hacerlo y esta fue mi primera experiencia laboral y este espacio de este portafolio cuando yo hago esta narrativa de mi primera experiencia laboral a mucha gente le encantó esta historia que está escrita que los invito si les interesa luego a leerla dentro del portafolio porque fíjense cómo son las cosas cuando yo terminé de construir este espacio el premio que me hicieron fue que me sacaron de aquí de este laboratorio para poner otra persona nueva pero la gran lección de la vida es que cuando tú haces las cosas bien y le demuestras a otros que tú eres capaz el mundo conspira para recompensarte a mí me sacaron de aquí cuando venció mi contrato y no hace más que despedirme de este empleo y en cuestión de días me apareció una oferta de trabajo en esta universidad donde yo estoy hoy día para dar un curso de computadora en la educación para que ustedes vean cómo son las cosas las experiencias y esas cosas es buena que ustedes las documenten las escriban en su portafolio las compartan con la gente para que la gente conozca lo que no cabe en un resumen en un currículum vitae ustedes lo ponen en estos espacios los estudiantes lo hacen sus experiencias de vida narrarlas en estos espacios es maravilloso tener un portafolio donde tú conozcas el origen de la persona porque muchas veces en una entrevista de trabajo estas cosas no se dan a conocer y es bueno que uno tenga estas herramientas porque realmente demuestra las capacidades profesionales las capacidades sociales las capacidades emocionales las capacidades pedagógicas en este caso de educación que nosotros tenemos y lo demostramos en estas páginas web así es que por más pequeño que sea su proyecto educativo compartanlo hagan su portafolio y motiven a sus estudiantes a hacer su portafolio porque estos son los espacios que van a demostrar cuán capacitados estamos nosotros y nuestros estudiantes para aspirar a tener los empleos que nos merecemos también comparto una sección de proyectos y aquí están webinars y eventos así es que este webinar que estoy haciendo ahora con ustedes lo voy a utilizar también como uno de los contenidos dentro de mis proyectos cuando los compañeros me compartan el video y vean todos los proyectos donde yo he elaborado los comparto también tengo una sección de blog lo tengo un poquito olvidado pero ahí está uno de los talleres que ofrezco yo también ofrezco talleres gratuitos a las escuelas de Puerto Rico es una manera de agradecer las bendiciones de vida que tengo de estar en estas redes con ustedes y en otros eventos donde me invitan he cobrado dinero por dar talleres y conferencias y también participo de manera voluntaria en muchos proyectos y es una manera de agradecerle al mundo lo que el mundo me ha dado a mí en el campo de la educación y así que yo hago trabajo gratuito para nuestros maestros y estaba ahí enseñando una herramienta que se llama Plickers que para hacer pruebas utilizando los códigos QR es una herramienta excelente que me gustaría que en algún momento pudiera darles un taller de cómo usar Plickers y estamos haciendo una prueba un examen y yo con el teléfono escaneo las respuestas de los estudiantes y el sistema me puede rapidito enviar los resultados de este examen utilizando la plataforma de Plickers es muy bueno también comparto videos de entrevistas que he hecho para la radio televisión conferencias y talleres que he ofrecido hasta los estudiantes han hecho entrevistas para sus cursos doctorales y cursos de maestría y también lo coloco ahí las entrevistas de los estudiantes promociones toda la actividad donde yo salgo que hay un evento educativo los comparto en las redes para que la gente vea cuáles son los videos los eventos educativos en los que he estado participando con la comunidad educativa bien interesante todo lo que nosotros podemos compartir en un portafolio electrónico así es que los dejo ahí la herramienta es sites punto google punto com está asociado a su cuenta de correo electrónico de google y tengo que grabar voy a ver si puedo cumplir me toca hacerlo en este tiempo así que tan pronto tenga el tutorial de cómo crear un portafolio electrónico en google sites con mucho gusto les voy a compartir el link para que ustedes lo tengan y se aventuren a crear su portafolio profesional creo que es una excelente herramienta para que ustedes le saquen mucho provecho voy a la última herramienta sé que me he extendido más del tiempo pero si no hay ningún problema con los compañeros porque uno se emociona mucho y habla nos gusta adelante adelante no hay problema porque sé que muchos de ustedes tienen compromiso y era para una hora así que si me extiendo un poquito pues me disculpan pero realmente sí me encanta compartir las herramientas y las cosas que he hecho porque realmente a mí me han ayudado muchísimo me han rendido muchos frutos a nivel profesional y me está abriendo muchas puertas el tener una identidad digital pues voy a compartirles ahora una herramienta que les va a encantar yo sé que a Pedro Rocha le encantó participó con nosotros creando su avatar es una herramienta espectacular se llama Virvela ahí está la dirección la voy a escribir en el bloque del chat Virvela.com si alguien lo puede escribir bueno estoy compartiendo la pantalla y tengo muchas pantallas abiertas pero Virvela Virvela así mismo como está Virvela.com esta plataforma es de realidad virtual compañeros un software que ustedes deben instalar en su computadora y esta herramienta se construyó con el propósito de crear un mundo virtual para hacer lo que le llaman co-working space un espacio colaborativo virtual lo que pasa es que muchas compañías empresas están entrando en este mundo de realidad virtual para adiestrar a sus empleados o hacer reuniones con CIOs ¿verdad? líderes corporativos que están regados en Estados Unidos así es que Virvela creó este espacio emulando un mundo real dentro de la realidad virtual con el propósito de congregar profesionales a realizar trabajos colaborativos esta herramienta fue adquirida por X World Holdings a un costo de 1.7 millones de 74 millones 1.74 millones de dólares es maravillosa esta herramienta si ustedes han entrado a Second Life y han tenido algún tipo de ay espérate que no estoy compartiendo la pantalla ups esto es un ups mío déjame volver aquí a la herramienta con razón no se estaba viendo ok aquí está esa es Virvela Virvela.com ahí está esa es la pantalla de inicio y como le estaba diciendo Virvela es precisamente para hacer todo tipo de actividad de trabajo en grupo para adiestramiento para creatividad desarrollos de software trabajo colaborativo pero nosotros empezamos a trabajar con Virvela yo la descubrí este año y vi tantas posibilidades si se fijan es bastante parecido a Second Life si alguno de ustedes ha usado Second Life que es una plataforma de realidad virtual pero es una plataforma más social y es un mundo donde tú tienes que comprar e invertir dinero para comprar y construir espacios Virvela gratis pero Virvela genera dinero vendiendo oficinas virtuales bien de ahí es que ellos generan ingresos ya están generando cerca de 4 millones anuales para un staff de 20 personas Virvela lo que hace es que emula un campus de una universidad en San Diego California bien interesante les voy a mostrar el recorrido para que ustedes vean cómo se ve el mundo de Virvela es espectacular así que esto empezó en el 2012 yo creo que Virvela ha cogido un aung este año porque mucha gente lo está compartiendo todas las cosas que se pueden hacer dentro de esta plataforma y ahí ese es el mundo ese es el mapa del mundo de Virvela hay edificios hay una cancha de fútbol hay un faro el mar entra hay un pequeño puerto ahorita van a ver cómo me monto en un yate a hacer un recorrido por la isla tienen un auditorio tiene un teatro tiene laboratorios de computadora y tiene oficinas privadas que son las que se alquilan eso es lo que genera dinero alquilando oficinas virtuales hay muchas compañías les puedo hacer un recorrido pero nosotros hicimos un evento ese es mi avatar y cuando uno aterriza a Virvela y crea su avatar le pones ropa crea su identidad ahí es donde siempre va a entrar inicialmente en Virvela dentro de ese mundo y ese es mi avatar y mira que sencillito tú usas la flecha las flechitas hacia arriba hacia abajo izquierda y derecha con eso tú te mueves por el mundo de Virvela recorres caminas coges haces gestos haces expresiones hablas activas tu micrófono esta parte de aquí lo estoy marcando con el ratón ahí tú oprimes ese botón y tu micrófono ya está activo y puedes hablar con las personas y aquí en esta área es un mapa para mostrarte en qué área de Virvela te encuentras para saber llegar a los sitios obviamente te puedes teletransportar directamente de un lugar a otro y que lo voy a mostrar cómo se hace es bien interesante nosotros realizamos en el auditorio de Virvela y ahí participó Pedro Rocha y cerca de 70 educadores internacionales en nuestro primer congreso virtual internacional donde hablamos de lo que es la disrupción educativa fue una experiencia increíble participó el doctor Juan Domingo de España desde su casa participó la doctora Milagros Juan Man Castro algunos de ustedes la conocen ella es reconocida en el campo de la educación y lo que es la universidad 4.0 ella es de Perú participó un empresario educador de aquí de Puerto Rico que se llama ay se me olvidó el nombre Carlos Jiménez y este servidor y entre los cuatro estuvimos 5 horas casi 5 horas conectados en la plataforma de Virvela haciendo un congreso virtual por primera vez los compañeros les van a compartir el vínculo porque ellos lo tienen ese es el video que yo grabo en español precisamente demostrando y explicando cómo instalar Virvela cómo hacer su avatar cómo crear su identidad digital y ahí está todo en español para beneficios de ustedes y que eventualmente en febrero ya mi amigo este Pedro Rocha me habló de hacer un evento en febrero y lo vamos a hacer en Virvela así es que pendientes a la red Latte pendientes a la red este Kudi para para hacer las promociones porque vamos a hacer un evento virtual en la plataforma de Virvela así es que los animo a que creen su espacio de Virvela vamos a hacer el recorrido vamos a entrar a Virvela ahí está la página virvela.com déjame escribirle aquí para que puedan ver el link virvela.com y voy a entrar ahora porque ya yo instalé la aplicación la aplicación y ustedes la van a instalar en este botón azul que dice Get Started y ustedes en esta página que están viendo ahora ven la instalación para computadoras Mac y la instalación para computadoras Windows y ahí están las especificaciones en la parte de abajo y esta es la pantalla de inicio como uno va a entrar a Virvela tenía que entrar a Virvela primero me va a tomar un poquito de tiempo vamos entonces a entrar a la plataforma de Virvela voy a abrir mis herramientas y vamos a ver como Virvela se comporta ahora tengo dos herramientas de ancho de banda corriendo en mi computadora vamos a ver qué tal me funciona mira Virvela el campus aquí vamos a ver ya pude entrar voy a entrar mi contraseña denme un segundito y vamos a hacer el login vamos a entrar ahora a la plataforma de Virvela recuerden que ustedes tienen que crear su cuenta primero luego crear su avatar y una vez hagan esas dos cosas entonces vamos a entrar al mundo de Virvela se está tardando porque tengo dos herramientas de ancho de banda que están corriendo vean que ya uno aterriza en este espacio y ya hay dos compañeras que están conectadas aquí en Virvela vean que interesante como qué bonito se ve y vamos a ver hacer un recorrido corto por el área de Virvela este es el mostrador principal y aquí ustedes pueden conversar para pedir información sobre Virvela ahora mismo no hay nadie de los programadores de Virvela ellos están en California o sea que están bastante cerca de ustedes allá en México voy a ir subiendo yo creo que no se ve la pantalla se congela qué pena se está congelando la pantalla de Virvela yo estoy ya hasta caminando ok ahí se ve un poquito se va a ver entrecortado pero no se preocupen voy a ir un poquito suave porque esa es la velocidad de la conectividad ahora se está corriendo bien entré al auditorio y ahí estamos en el auditorio vean qué chévere no se preocupen se va a ver un poquito entrecortado pero por lo menos pueden ver este es el auditorio tiene una capacidad de más de 200 butacas en este momento el auditorio está reducido es expandible ahí está el auditorio voy a mover un poquito vean que cómo se ve el auditorio bien bonito bien decorado emula lo que es un auditorio real y qué qué sucede que la persona que presenta el ponente se va a activar esa pantalla grande que se llama presentation tool y yo puedo entrar en una página web vamos a ir por aquí vamos a entrar a a la página de facebook.com diagonal red cudi vamos a ver si me lleva a la página ahí está bien voy a moverme hacia atrás para que ustedes puedan ver cómo se ve la pantalla ahí fui caminando y cómo uno se puede sentar en las sillas es bien amigable bien sencillo me estoy moviendo y me voy a sentar a las butacas de atrás para sentarse usted se ubica cerca de una silla va a aparecer el logotipo que le dice clic para sentarse y te sientas y mira cómo puedes ver la pantalla de la página de facebook y tú puedes mirar hacia los lados para mirar la gente con quien tú estás compartiendo lo estoy haciendo suave para que puedan ver ya que se ve cortada la imagen no se está viendo fluido como mi máquina pero eso es por la capacidad de la conectividad el ancho de banda pero bien interesante aquí desde esta herramienta compañeros que ustedes están viendo yo soy parte de la audiencia si yo no veo bien ustedes pueden oprimir en la parte de arriba hay un botoncito que se llama refresh the screen el zoom por ejemplo si yo estoy en ángulo me voy a parar para que ustedes puedan ver me voy a poner en ángulo cómo se va a ver la pantalla en ángulo se va a ver bien difícil míralo ahí y yo como parte de la audiencia no puedo ver así que voy a oprimir el botoncito que dice zoom y me permite ahora tener una imagen de la pantalla aunque yo esté colocado en ángulo es este botón que ustedes están viendo lo estoy marcando que se llama zoom y me permite ahora ampliar la pantalla y yo puedo la ver de frente porque en ángulo sentado no la puedo ver se va a ver difícil y así de la misma manera yo como presentador conferenciante oponente puedo activar otra pantalla y sobre esa pantalla oprimo este botón que les estoy marcando que es para subir un archivo voy a subir una foto del congreso le voy a decir aquí upload súbela y esperamos un rato en lo que la pantalla se va activando para que se vea en la pantalla me voy a mover nuevamente la parte de atrás mírala ahí vieron o sea que yo puedo tener control sobre las tres pantallas y ver proyectar tres cosas diferentes cuando yo dé una conferencia en la plataforma de Virvela es excelente de verdad a mí me encanta muchísimo aquí fue que hicimos el congreso de educación disruptiva el congreso internacional y fue una experiencia maravillosa esto tiene chat también yo puedo activar el bloque de chat para hablar con la gente y este es el botón que puedo activar mi micrófono para hablar y una vez yo esté en el podio hablando todo el mundo me va a escuchar en el auditorio como si estuviera aquí cerquita con todos ustedes bien vamos a hacer lo siguiente para que tengan una idea Virvela tiene emociones yo puedo saludar oprimiendo F1 puedo mostrar que estoy pensativo que estoy impaciente que el tiempo se está acabando me quiero ir no lo ven mucho pero por lo menos ahí pueden ver la función que hago puedo bailar ya se ve más fluido que bueno se está viendo mejor en fin ven como a través de esta tecnología podemos manifestar las emociones eso es bien importante body language el lenguaje físico en estos entornos virtuales es bien importante porque nosotros tenemos que demostrar cuáles son nuestras emociones cuando estamos compartiendo en estos espacios podemos aplaudir y podemos hacer una porra que bueno bien vamos a movernos ahora y las emociones son importantes sabes esto no es solamente tú tener un avatar y tener conversación lo importante aquí es que haya esta conexión humana añadimos capas digitales dentro de las capas sociales eso es lo que es birbela le añadimos capas sociales a los entornos digitales donde podemos manifestar muchas emociones ahora vamos a teletransportarnos nosotros podemos ir yo voy aquí en esta opción donde dice en inglés go to y aquí vamos a suponer que yo quiero ir al teatro porque tengo una clase con mi grupo así que nos movemos al teatro y lo que estoy haciendo es teletransportar ya hay una reunión aquí en el teatro están probando el teatro vean que en estos espacios abiertos entra gente de otras culturas yo he visto en japonés en alemán como la gente entra para hacer conferencias reuniones de trabajo hacen muchas cosas voy a moverme vamos a la cancha de fútbol por ahí estaba deja ver si la veo oye no la veo ahora vamos para la oficina así se ve una oficina oye por alguna razón no encontré la cancha de balompié la de fútbol parece que le están haciendo update esta es una oficina las oficinas se pueden usar esta es pública yo la voy ahora a llevar a una oficina donde se trabaja por aquí a ver si la encuentro las oficinas principales de Birbela vamos a ver cómo se ve acá en el monitor bien estas son las oficinas aquí trabaja el staff de Birbela los desarrolladores programadores los que trabajan con marketing digital de hecho ellos lanzaron una convocatoria de que estaban buscando un especialista en mercadeo y yo con muchos deseos de solicitarlo realmente porque esto es una experiencia maravillosa son oficinas privadas aquí está tanto el staff de Birbela también ellos alquilan espacios de oficina van a ver que dice que está vacante podemos hacer un recorrido mira por aquí ves ahí están los CIO Gabe Baker que es el compañero que estuvo con nosotros en el congreso es representante de ventas todos ellos tienen sus oficinas virtuales y aquí hay muchas compañías empresas que están alquilando Birbela está generando cuatro millones en alquiler de oficina es bien interesante mira Natalia Sánchez estratega de negocios tenemos latinos dentro de Birbela laborando o sea ustedes pueden alquilar su oficina por ejemplo la red late o la red CUDI pueden crear su oficina y trabajar aquí bien tienen salas de reuniones tienen muchas cosas Birbela es un mundo maravilloso bien interesante todas las cosas que podemos hacer dentro de Birbela por lo menos ya les di el recorrido y espero entonces haber compartido con ustedes una valiosa herramienta voy a salir de Birbela para no ocuparme mucho ancho de banda y que de ahora en adelante pueda compartir con ustedes compartir aunque sean unos minutitos con ustedes sus preguntas sus comentarios sobre las herramientas que hemos compartido en esta jornada sé que me excedí de tiempo pero me disculpan pero sé que ustedes le van a sacar mucho provecho a estas herramientas y vamos a hacer algo vamos a inventarnos un proyecto con México Puerto Rico con Latinoamérica seguro que sí estamos disponibles adelante Antonio muchas gracias la verdad es que sí se ha extendido pero esto nos lleva a conocer todas estas herramientas con más detalle y no que nos digas pues pueden ver algo muy genérico y nos has hecho partícipes de la misma efectivamente Birbela yo participé en el congreso y todo este aprendizaje fue muy útil y aquí está Francisco Velázquez de Guanajuato que también participó y que ya lo está utilizando en sus clases a mí me gustaría iniciar la réplica más que réplica comentarios de lo que podemos hacer en forma conjunta y cómo aplicarlo a la docencia Paco si nos podrías platicar cómo cómo lo estás me dijiste la última vez ya utilizando con tus alumnos hola qué tal me escuchan ahí perfecto Paco ok antes que nada pues felicidades Antonio muy interesante tu charla siempre se aprenden cosas nuevas contigo cuando nos mandó el correo Pedro y que nos dijo que ibas a estar tú y yo separé toda mi agenda para estar siempre aquí disponible bueno muy interesante lo que estoy haciendo muchas notas el flip read el padlet etcétera bueno a mí me gustó mucho Virvela cuando recibí la invitación por parte de Red Latte que me hizo favor Pedro de compartirme yo me conecté ese día tuve algunos problemas técnicos en ese momento pero después regresé y regresé y seguí entrando a Virvela y ahí explorando les voy a compartir muy breve encontré hay una opción que es el invisible pad game es un jueguito dentro de Virvela que ese me gustó y fue el que apliqué con mis alumnos en pocas palabras los conecté a todos a un grupo de 10 alumnos de licenciatura los puse a jugar Virvela y luego les hice un focus group después hice lo mismo con un grupo de posgrado los conecté a todos más o menos casi eran 12 entre 10 y 12 no recuerdo bien y lo igual los puse a jugar y luego les hice un focus group fueron reacciones muy diferentes los liderazgos como emergieron la cooperación la comunicación efectiva fue muy interesante tengo las grabaciones de estos focus group y algunas secuencias ya dentro de Virvela que en otra oportunidad me gustaría compartirlos con los interesados en estos ambientes virtuales pero bueno esa será mi intervención creo que hay mucho por explorar en este Virvela y las otras herramientas que nos estás compartiendo pues también también me interesaron mucho para explorarlas yo tengo una pregunta muy concreta para Antonio Delgado con tantas herramientas que hay y ahorita nos estás compartiendo nuevas finalmente una institución de educación superior a una universidad y tú que estás en este área ¿cómo se llega a integrar tantas opciones que hay actualmente para la educación en línea? es decir estas herramientas son muy útiles para un profesor que aplica sus estrategias personales pero llega el momento en que una universidad dice yo quiero entrar en la educación en línea ¿cómo llegas a incorporar todo? porque después terminamos en donde los cursos se montan en Moodle porque es lo que es lo institucional y toda esta riqueza de estas herramientas se pierde en los esfuerzos individuales me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema voy a apagar mi micrófono sí pues mira Francisco primero felicitarte porque has hecho cosas en Virvela que interesantísimas que me gustaría aprender también cómo lo hiciste me encantaría ver los videos y contestando tu pregunta pues mira en las universidades y yo lo viví aquí en mi universidad en la UPR de Arecibo cuando la universidad adopta una plataforma y espera que toda la clase todos ir en torno al Blackboard al Moodle o al Canvas o la plataforma de e-learning y esto es como una cuestión para mí yo le llamo enamoramiento de hacerle demostrar a la administración universitaria que hay otras herramientas externas parecidas a las que las que tenemos y las que usamos aquí que se pueden utilizar conjuntamente con la plataforma de e-learning porque a estas alturas a este tiempo ya la emoción de usar Moodle como un entorno de aprendizaje se rompió se fracturó ya no existe de modo que cuando yo le doy talleres a la facultad a los que se interesen en usar estas herramientas los ayudo a incorporarlas dentro del curso de Moodle y es cuestión de enamorar de encantar a la facultad no de empujarle nada a nadie y te contesto también la pregunta importante no hay mejor manera de justificar la inversión tecnológica en su universidad que hacer demostraciones exhibiciones de cómo usted como docente usa estas herramientas y qué cosas hacen sus estudiantes es la mejor manera de así demostrar de que mira conjuntamente con Moodle que es la plataforma institucional aquí también es Moodle hay otras herramientas hay otras alternativas interactivas que van a ayudar a los estudiantes a trabajar sus constructos mentales y visibilizarlos en la plataforma de Moodle y por ahí es que yo les recomiendo que vayan prácticamente pues iniciando estos procesos porque la administración universitaria está cerrada y entiende que todo el aprendizaje gira en un aula encapsulada y ahora gira en torno a un aula digital como lo es Moodle y Blackboard y tenemos que expandirle ese horizonte de oportunidades y nosotros mismos el cambio viene de abajo para arriba no es top down es de nosotros los docentes del aula de lo que hacemos en el salón de clase para arriba y entonces nosotros hicimos un show que es de tecnología aquí en nuestra universidad para demostrarle a la administración educativa cómo los estudiantes usan todas estas herramientas en su proceso de aprendizaje que la administración vea que la tecnología no es solamente para perder el tiempo en Facebook o perder el video en YouTube viendo videos de cosas de comedia y socializar sabe cómo los estudiantes utilizan la tecnología para aprender a desarrollar el conocimiento a participar en movimientos sociales que se hacen en las redes digitales de una manera apropiada porque tenemos que romper este estigma de que la juventud se mete en las redes a perder el tiempo a grabar videos de peleas a sacar fotos de las muchachas a entablarse en discusiones y peleas y dimes y diretes el faranduleo como le decimos aquí en Puerto Rico la tecnología sí sirve para aprender sí sirve para crear redes de aprendizaje para salir más allá del encapsulamiento del aula la mejor manera es demostrar lo que hacemos y con estas herramientas arrancamos creo que es un buen inicio Antonio porque también Paco nos dio en una sesión NIRPORT cómo incorporar una herramienta al PowerPoint y aquí la red late lo que se trata ir conociendo más y estos retos que nos lleva a aplicarlo a la docencia Martita ayúdanos quién está por ahí pidiendo la palabra en las redes sociales o quién toma la palabra de quienes están conectados bien en redes sociales tenemos a Yolanda Campos Yolanda Campos nos ha dejado unos comentarios algunos ya nos han podido reproducir Antonio sobre todo en el apartado cuando mencionaba lo de lo de Google nos comenta Yolanda Saiz para crear tu curso en línea asociado a CloudFroom está súper básicamente en ese sentido van los comentarios y si tenemos bastantes en el chat de Zoom sin embargo no sé si quisieran abrir el micrófono a nuestros compañeros y ellos expresar sus opiniones o los veamos rápido tú dime Pedro ojalá pudieran expresarlo si tienen oportunidad de tener el micrófono abierto así como lo ha hecho Paco y poderlos escuchar en el tiempo hagámoslo ágil y que no nos quedemos con la oportunidad de hacer estos comentarios o propuestas como también nos ha planteado Antonio Lupita si gustas abrir tu micrófono Camila adelante bien si no se animan lo leo adelante Martita creo que ya ya está Lupita Lupita es que se pierde la conexión escuchamos bien Lupita ok ya los escucho yo creo que como bien comentaba nuestro expositor el cambio inicia con nosotros los docentes en la medida en que nosotros vayamos implementando nuevas estrategias con estas herramientas vamos a ir abriendo la posibilidad de que nuestras autoridades empiecen a abrir sus ojos a nuevas herramientas y nuevas formas en las que los jóvenes actualmente se están comunicando muchas gracias son herramientas muy útiles que voy a tratar de incorporar en mis cursos a partir del próximo semestre después de vacaciones de sembrinas Lupita si nosotros salimos hasta el 20 de diciembre pero ahorita ya estamos cerrando semestre y pues ya ya este para mi planeación del siguiente semestre de seguro una o dos de estas herramientas estarán incluidas y veré como como mis estudiantes emocionan y aprendemos juntos yo creo que Antonio nos has venido a cerrar el año con los retos como lo dice Lupita para el próximo semestre pero yo creo que podemos construir juntos elementos que podamos como académicos también interactuar ¿Quién más Martita? Gracias Lupita Grisenda ¿Puedes abrir tu micrófono? Grisenda agradece Antonio muy útil las herramientas tenemos unas preguntas Montero pregunta si es necesario descargar e instalar el software Sí es importante porque Virvela es un software que se instala en la computadora no es una aplicación web desde donde yo navego así que es importante entrar a la página virvela.com y déjame seguir el paso nuevamente para demostrarles el proceso yo creo que la cerré pero ya vuelvo a abrir rapidito lo tenemos en tu video ¿no Antonio? Sí exacto está en el video pero entra virvela.com y le das el botón azul que es para hacer el inicio y en el botón azul adaptar los dos botones para instalarlo la versión de Mac o la versión de Windows y entonces desde y no lo estoy se me olvida activar mi bloque de el botoncito de share porque yo pienso que estoy compartiéndolo voy de nuevo para atrás para que lo puedan ver accedo a la página de virvela virvela.com y voy a oprimir el botón azul que dice get started iniciar de manera gratuita oprimo ahí y luego accedo a la página con la instalación en formato de Mac o en formato de Windows y ya se instala dependiendo su capacidad de su ancho de banda pues se puede instalar en 10 o 15 minutos así como se puede tardar quizás hasta media hora todo depende algo que les quería decir es que virvela consume ancho de banda no sé cómo están las redes en sus instituciones educativas o en sus hogares pero virvela es importante que tenga buen ancho de banda para que puedan fluir ver el fluido los movimientos y todas las actividades que se hacen y no se vean recortados así que es importante hacer unas pruebas antes de hacer un congreso o un evento y a ver cómo corre virvela en sus instituciones educativas en el caso del software puede ser un software pesado es bueno que la computadora que utilicen pues tenga bastante memoria RAM que es la memoria de corto plazo que más se utiliza dentro del computador y es bueno que tengan buenas tarjetas de vídeo para que entonces las imágenes se puedan ver fluidas y se puedan utilizar el vídeo y el audio como fuentes de comunicación que son importantes y un buen ancho de banda por eso se necesita un buen ancho de banda de internet para que se pueda ver el vídeo y también pueda correr el audio y se pueda escuchar bien y nos podamos comunicar bien efectivo por eso es importante esos dos elementos ¿verdad? la conectividad de internet y número dos la capacidad de sus computadores para soportar un programa que es pesado pero ya por lo menos aquí hicimos la prueba en el congreso y Pedro lo probó y está corriendo bastante bien lo recomendable es instalarlo en equipos de computadora lo más nuevos posible porque eso mientras más nuevo es el equipo más capacidad de memoria mejor tarjeta de vídeo tienes ahora el ancho de banda si es importante cerrar todas las aplicaciones y demás programas para que no distribuyes el ancho de banda en otros programados conjuntamente con Virrela porque la máquina se te puede congelar o se te puede en cualquier momento no funciona muy bien no coge bien pero ya una vez ustedes lo tengan y hagan sus pruebas pues les va a encantar cómo fluir en esta en esta plataforma es muy buena me encanta José nos comparte que ya entró al auditorio virtual y ya nos mandó fotografía entonces ya has detonado un buen vínculo Antonio Martita tenemos otro comentario Ramiro ¿Será mi escenario virtual educativo preferido Saulo la mejor sala para las clases son los más jóvenes así si pondrán atención Angélica muchas gracias por compartir el uso y posibles aplicaciones de las herramientas y bueno Josué que ya está en el auditorio virtual ya tienes tu avatar y todo en lo que tú explicabas Antonio él ya hizo todo las nuevas generaciones una de las cosas que escribí en el libro déjame aprovechar se llama desrumbando las catedrales del conocimiento luego os voy a compartir nuevamente el vínculo en el chat es precisamente ya que Lupita habló de las generaciones si en esta generación actual estamos hablando de la Z es la generación que está la generación Y son los que tienen 30 años y un poquito más casi llegando a los 40 que puede ser que todavía esté uno que otro en la universidad pero la generación Z es la que está ahora si a ellos les gustan los videos espérense que llegue la generación Alfa la generación Alfa va a ir más allá de los videos vamos a tener que crear hologramas esa generación va a aspirar a algo más allá va a ser mucho más tecnológica y va a ser la primera generación en entrar al mundo laboral sin haber pisado la universidad física ¿por qué? porque ya hay diferentes estudios que nos están diciendo que los niños jóvenes de la generación Alfa que están ahora el 65% de esos niños van a laborar en empleos que hoy día no existen y entonces se está hablando de que con esta cuestión de la cuarta revolución industrial que va a llegar el Geek Economy que va a llegar los freelancers y que el trabajo se va ahora a automatizar y que vamos a trabajar en plataformas ciberhumanas con todo este rollo de lo que es la cuarta revolución y eso va a transformar la educación del siglo XXI al nivel de que vamos a tener estudiantes que quizás no van a pisar la entidad física del aula que nosotros tenemos y esto va a generar un impacto bien grande en el proceso educativo porque estamos rompiendo un paradigma en el que muchas generaciones tenemos que ir al espacio físico de la universidad cuando en estas generaciones es la universidad la que tiene que llegar al estudiante el aula es la que tiene que llegar al estudiante del siglo XXI ya no es tanto el estudiante el que tiene que moverse al aula física a través del Google Maps para llegar a su universidad ahora la universidad tiene que estar en la nube tiene que estar en las aplicaciones móviles tiene que estar en el chatbot tiene que estar en el deep learning en la inteligencia artificial en los mundos virtuales por eso hicimos esta conferencia para demostrar cómo podemos llevar nuestra universidad a los mundos virtuales y realidad aumentada porque esas son las plataformas son las herramientas con las que los estudiantes se van a apropiar se van a empoderar de ellas y por decirlo de esta manera con las herramientas de su tiempo no con las herramientas de nuestro tiempo y así es importante que nosotros empezamos a hacer un cambio paradigmático por eso fue que me motivé a escribir el libro derrumbando las catedrales del conocimiento escribirlo por aquí escriben en el chat estoy en eso para copiar el vínculo y nuevamente el único inconveniente del libro y ustedes me van a perdonar como todo aprendiz que estaba aprendiendo a trabajar con estas plataformas tecnológicas pues yo lo estoy haciendo con Amazon y en Amazon yo quería expandirlo Amazon México Amazon Brasil Amazon España por alguna razón no me está el libro no se está vendiendo en Amazon México solamente se está vendiendo en Amazon US de Estados Unidos pero mi compañero Edgar Altamirano de México de Guerrero México ordenó su libro y lo recibió bien se tardó un poquito en llegar pero sí llegó ahí les dejé el vínculo ya esa es la dirección directa de Amazon US y voy a compartirles la pantalla nuevamente para que ustedes tengan un poquito y sepan cuál es el libro ahí está la carátula del libro así es que pues si ustedes se motivan en comprarlo les aseguro que les va a romper la cabeza y este libro no son ideas mías es una investigación de tres años que llevo realizando leyendo los informes de la OSD y leyendo los informes del Foro Global de Economía de Gallup de muchos organismos Oxford University el mismo Linkin que hace reportes de cuáles son las destrezas laborales del siglo XXI organismos como Accenture publican diariamente informes de hacia dónde se está moviendo la tecnología la economía la educación y el trabajo del siglo XXI cuando yo reúno todos esos micro indicadores estoy viendo una mega tendencia en el campo de la educación que van a transformar lo que es la educación que nosotros conocemos hoy día y quizás llego a unas conclusiones que a algunos de ustedes quizás les va a chocar grandemente sobre la universidad la universidad no puede seguir siendo un modelo Clayton Christensen de una universidad prestigiosa de Estados Unidos dice que el modelo actual de la universidad tal y como está funcionando hoy día no es sostenible es completamente insostenible y cuando tú ves ese tipo de profesores de estas universidades tan destacadas vemos también personalidades que publican interesantes artículos se me olvidan los nombres creo que Thomas Frey de Canadá nos están diciendo que la disrupción educativa es un cambio de cultura es un cambio organizacional es un cambio pedagógico y sociocultural cuando hablamos de disrupción educativa no es traer tecnologías al aula no es meramente incorporar tecnología en el proceso de aprendizaje es un cambio cultural de la organización universitaria es un cambio organizacional es un cambio estructural porque el aula deja de ser el único espacio de aprendizaje es un cambio sociocultural porque yo como profesor soy ahora un educador 24-7 no soy un profesor del aula que tiene un horario fijo es un cambio cultural y aprendiz porque ya no es un ente pasivo el aprendiz es el protagonista del proceso de aprendizaje y es el que se tiene que mover y el que tiene que adquirir su destreza de aprendizaje autónomo y para toda la vida es tomando un rol de liderazgo dentro de su proceso de aprendizaje no delegándole más no podemos seguir delegándole ese proceso al profesor nosotros somos guías facilitadores somos coaches que acompañamos a nuestros estudiantes pero no somos los protagonistas no es el sistema educativo el protagonista del proceso de aprendizaje son los niños son los estudiantes y esto es un cambio paradigmático que nos rompe nosotros porque pensamos que estamos entregando el poder del conocimiento pero no es eso no se trata de entregar o de quitarnos poderes se trata de de nosotros ser unos entes que incubamos proyectos que gestionamos proyectos investigaciones con los estudiantes y no solamente damos clase en un aula y que los estudiantes se convierten en líderes son los que se tienen que apropiar de su proceso de aprendizaje cuando nosotros definimos el acto de estudiar ya no es memorizar los escritos y los apuntes que nosotros hacemos en la libreta para estudiar eso que venga en el examen y nosotros aprobamos o no aprobamos el examen ese paradigma del acto de estudiar es sustituido ahora porque porque el acto de estudiar conlleva que podemos codificar podemos grabar un video podemos hacer mapas mentales sobre cómo el conocimiento se va diluyendo en un formato de bosquejo eso es estudiar ¿sabes? nuestros padres tienen que entender que hoy día el acto de estudiar conlleva otras cosas que no son sentarse a leer y memorizar lo que dice la libreta con los apuntes es otra cosa diferente ¿por qué? porque la tecnología está atomizando nuestra función de nosotros los educadores y está cambiando entonces nuestro rol docente que es meramente transmitir información cuando ya la información está completamente en las redes ya hoy día no hay que preguntarle a un niño ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? ahora hay que preguntarle al niño ¿qué problema del mundo te gustaría resolver? ¿hacia dónde tú te quieres dirigir para ayudar al mundo a hacer algo diferente? ya no es preguntarle ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? ¿qué profesión vas a escoger? porque hay profesiones que no existen hoy día que se van a desarrollar en un futuro y que esas son las profesiones que esos estudiantes van a elegir en un futuro todo esto fue lo que nos motivó a escribir el libro de derrumbando las catedrales del conocimiento porque es un cambio completamente paradigmático que rompe con nuestros esquemas de lo que debe ser la educación lo que nosotros comúnmente hacemos a diario no es que nos sirva no es que es que ya no es suficiente ya no es suficiente la función que hacemos aunque es muy buena y seamos buenos educadores muchos estudiantes ya están diciendo que el mejor educador no es el que está en el aula de la clase son los que están más accesibles en las redes y ustedes van a ver a muchos edutubers y muchos influencers enseñándonos cómo se hacen cosas y eso no lo está haciendo nuestras universidades hay cosas sencillitas como cómo hacer un bizcocho un pastel cómo maquillarse que hay muchos expertos en maquillaje y ya esos cursos de educación continua ya no son efectivos porque están en otras plataformas así que la universidad tiene que ir pensando qué nicho nuevo yo puedo nosotros podemos abarcar para traer ahora el target que no son estudiantes de escuela superior el target somos nosotros los profesionales que necesitamos expandir nuestros horizontes de posibilidades no esperemos que la universidad entre o ingresen los jóvenes y los chicos de escuela superior porque ellos van a ir a moverse a los MOOCs se van a mover a los hackathons se van a mover a los cursos cortos porque ven la educación de 4 y 5 años de la universidad como una expectativa de muy largo alcance y para muchos difícil de llegar no solamente por el tiempo sino por la parte económica la universidad cada año aumenta sus costos de matrícula así es que estos jóvenes van a buscar una educación de poco tiempo en el que se pueden profesionalizar en poco tiempo y rápido salir al mercado laboral a buscar empleos la universidad está compitiendo cuando hablo de derrumbar las catedrales de conocimiento no significa agarrar un marrón y empezar a derrumbar las paredes es que si la universidad no se atempera no se actualiza a la altura de los tiempos se va a derrumbar sola y la entidad física del aula no significa que va a desaparecer la universidad no va a desaparecer pero vayan pensando que lo que sí puede ir desapareciendo son los jóvenes y niños que necesitan la entidad física del aula para aprender ese es el paradigma con el que tenemos que luchar por eso es importante este tipo de conferencias de la red LATE de CUDI de cualquier otra entidad que ofrezca estos talleres porque tenemos que mover a esto no tenemos opciones nos reconstruimos o nos destruimos o nos destruimos otra alternativa nos reinventamos Antonio nos has dejado todo este libro yo ya lo he mirado y creo que nos estás estamos en la misma sintonía todos aquellos que estamos en esta red y que podemos tener sinergias con otros con otras instituciones estamos construyendo esta escuela 4.0 pero rompiendo el paradigma y que mejor ahorita ya en aras del tiempo poder dar un cierre en el sentido que esta motivación que tú nos das y la apertura y la 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 verdad la confianza y tu tu disponibilidad como lo has dicho organizaremos desde la Relate una sesión con Birbela con este haremos todo un proceso de inscripción y de 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 formar tu avatar lo estructuraremos adecuadamente contigo con Martita con Cudi para que demos genero para organizarnos y en febrero estemos dando comunicación en qué momento podemos este trabajar un tema yo creo que tu libro en un ambiente de de Birbela como ya lo ha hecho Francisco y como queremos hacerlo y aprenderlo todos como académicos como profesores que queremos de hacer diferente y atender estas nuevas estas nuevas generaciones yo quiero agradecerte no sé Martita salvo tu mejor opinión para el cierre si tienes algún comentario un comentario de Ramiro dice debemos contemplar escenarios y aprendizajes de humanos con máquinas desarrollando el pensamiento computacional las los niños niñas pueden ser prosumidores de la inteligencia artificial darte las gracias Antonio a Cudi que hemos estado en una sesión amplia pero interesante a Kike a Lalo aquí a Martita y a nombre de la Relate Antonio pues eres siempre bienvenido y estaremos organizando en febrero una sesión de Birbela ya con Martita estaremos estructurando y notificando a toda la red y que se pueda ampliar también a tus contactos y que sea muy nutrido pero más que nutrido que el aprendizaje y la experiencia que podamos aportar todo lo que estamos haciendo en diferentes escenarios en Latinoamérica Antonio mil gracias que te podemos decir te vamos a mandar a través de forma digital tu constancia y de participación como conferencista magistral y agradecerles a todos y todas quienes han conectado quienes han estado en las redes sociales y hemos cerrado pues con broche de oro este año y abriremos el próximo igual con esta misma disposición y con la con el querer hacer un cambio y eso es lo que se trata construir la nueva escuela de cuatro puntos o la que venga ¿no? Antonio no le pongamos número sí gracias Pedro por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo y como estamos cerrando un ciclo pues quería desearle a todos una feliz temporada navideña y que el 2020 pues sea un año excelente lleno de nuevos retos en el que podamos hacer muchos proyectos educativos disruptivos innovadores y que tengan nuevos mejores resultados y que beneficie a todas nuestras comunidades igualmente para todos igual me sumo a esas felicitaciones decembrinas de navidad en un próximo año nuevo y un 2020 lleno de dinámica de sinergia porque la forma como nosotros los profesores los académicos podemos transformar y en un momento convencer a las autoridades como lo hemos comentado ¿sí? entonces muchas gracias nuevamente a todos y todas gracias Martita a Cudi y a Relate gracias Flores gracias y a los que no los mencionas porque o no pude pronunciar como se identificaron o no logro decir a qué institución pertenecen gracias a todos gracias un abrazo hasta México hasta luego gracias